Ayer contábamos que además del regreso de los vuelos comerciales después de dos años, los turistas han tenido afortunadamente al sol como aliado. Marianela Estrada se encuentra todavía en Rapanui, así que nos cuenta cómo está la gente y cómo han recibido los isleños, por supuesto los turistas que han llegado. Mane. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque esta reapertura de la isla de Pascua al turismo, la verdad es que ha sido acompañada además de buen tiempo, porque ayer y hoy ustedes pueden ver, hay días soleados, una temperatura agradable y eso por supuesto ha acompañado de muy buena manera esta reapertura que se esperaba hace ya de dos años y cuatro meses que ningún turista podía ingresar acá a la isla de Pascua. Si bien hay algunos isleños que todavía están un poco reacios a esta reapertura por el temor que les produce los contagios de coronavirus que eventualmente se puedan producir acá al interior de la isla, porque según ellos aún creen que no están preparados para enfrentar una situación como esta. También hay otro grupo de isleños que esperaba esta reapertura, sobre todo quienes se dedican al turismo, que vieron paralizadas sus actividades durante estos dos años y cuatro meses que la isla estuvo cerrada. Pasemos a revisar qué era lo que nos decían durante el día de hoy parte de los isleños que ya en este segundo día de reapertura nos podían hacer un poco más de comentarios, un poco más de reflexiones de lo que esto significa para ellos. Más que nada para poder ir a ver a la familia, al conto, dos años y tanto que no la vemos. Uno tiene hija, tiene nietos, yo no conozco ni a mis nietos, los últimos que nacieron. Soy bisabuela, tampoco la conozco, entonces está bueno. No, no mucho, me asusta esta enfermedad y estamos bien como estábamos. Bueno, por lo menos en mi caso no sé, hay otras personas que, sobre todo los de hoteleros, ellos son los que no, los que querían que se abra luego. Para nosotros perfecto porque hemos sobrevivido estos dos años y medio con lo que teníamos. Nuestro rubro, a diferencia del de comida, es más lento, entonces, pero bien, afortunadamente bien y feliz con la apertura. Felices, contentos, muy contentos. Ayer recibimos los primeros turistas en el restaurante de diferentes países. Ellos también estaban muy emocionados y nosotros también. Bueno, ingresar a la isla, se lo comentábamos el día de ayer, no es tan sencillo. Hay bastantes requisitos y es todo muy estricto. Se tiene que presentar un PCR negativo, hecho con un máximo de 24 horas de antelación. Si es en más de 24 horas que se hizo ese PCR antes de abordar el avión, no lo van a dejar ingresar. De hecho, eso ya sucedió el día de ayer jueves, donde hubo personas que se quedaron abajo del vuelo. De las 280 y tantas personas que tenían comprado sus pasajes para viajar el día de ayer, solo lo hicieron 220 aproximadamente. Esto porque algunos dieron su PCR positivo y otros porque no cumplieron con el horario o no tenían su pase de movilidad habilitado, que es otro de los requisitos que se necesita para poder ingresar a la isla de Pasco. Además de llenar un formulario único de ingreso que se hace a través de internet y donde se debe comprobar dónde se va a quedar la persona que viene acá a la isla. Puede ser una carta de invitación de algún familiar, si es que tienen acá, o también la reserva de algún hotel o cabaña que además esté autorizada por Cernatur. Bajo todas estas medidas es que las personas pueden ingresar a la isla de Pasco. Nosotros pudimos conversar también con el director de turismo de Rapanui que nos decía lo siguiente. La isla es un lugar fascinante, es un lugar hermoso para visitar y siempre hemos destacado por nuestros ancestros que son los moaes. Pero también a respetar los protocolos sanitarios. Hoy día nos rigen los protocolos sanitarios. Queremos también que se informen a través de las diversas páginas que están a disposición, a través del puente aéreo que tenemos que es la TAM. También están todas las informaciones donde uno puede ir y averiguar cuáles son los requisitos de ingreso. Primero que hay aspectos legales que se tienen que cumplir, pero también los protocolos sanitarios. Así que los invito, vengan a esta maravillosa isla, a una isla que tiene mucha cultura, que tiene muchas historias por contar y comentarles que el misterio aún vive aquí en Rapanui. La isla es un lugar fascinante. Es que a cada lugar turístico que vayan, las personas tienen que ir acompañados sí o sí de un guía turístico o de un Rapanui. Eso es algo nuevo que no sucedía antes de la pandemia y que de ahora en adelante sí es un requisito bastante importante para quienes quieran recorrer la isla de Pascua. Ahí está entonces. La invitación está hecha. Vuelve el turismo después de dos años a la isla de Pascua. Chilo Vicio Noticias quería estar ahí, por supuesto, para traernos y llevarles a ustedes todos los detalles. Marianela, muchas gracias, sigue disfrutando de estos días de sol allá en la isla.